Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Hoy me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Ni las pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves me burlo por tu forma de proceder Pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Ni las pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importan nada en la vida Ya ves me burlo por tu forma de proceder Y a tus desprecios no me importan nada en la vida